En esta mañana quisiera compartir una palabra en el libro de Mateo 7, 24, a los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetud contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba a su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta palabra Dios muestra que cuando confiamos y creemos en Él, aunque venga la adversidad y aunque venga las dificultades, si estamos bajo ese cimiento, esa roca que es Cristo Jesús, no podrá venir ningún viento a querer tumbar los techos de tu casa. Porque cuando la palabra de Dios se siembra en tu corazón, hay una confianza, hay una convicción de que lo que tú estás haciendo, Dios te da, te permite, te hace saber en tu corazón que hay una seguridad de lo que Él ha trazado en tu vida. Es algo que va a repercutir en la humanidad. Siempre podrán venir circunstancias que quieran tambalear tu ministerio, tambalear tu vida. Pero el Dios del cielo te dice en esta mañana que aunque venga todo eso, si creemos y confiamos en el Dios vivo, esas cosas no nos apartarán de su amor ni de su grandeza. Porque hoy Dios pone un refugio a lo que es nuestra morada, que es el Espíritu Santo. Hoy Dios pone una fortaleza y esa fortaleza te permitirá que aunque pueda venir lo que venga, el Señor advertirá y alertará de cualquier circunstancia que tu vida pueda pasar. Pero es en Dios que podemos creer y confiar que Él es el que tiene la autoridad para desvanecer todo viento, para desvanecer toda muralla, para desvanecer todo obstáculo, que quizás se nos han puesto las cosas difíciles. Pero yo te digo hoy, no te preocupes por lo tu alrededor. Porque hay veces que Dios dice, confía y cree en mí que lo que tus ojos naturales están viendo, eso no es. Lo que tus ojos naturales están observando, eso no es. Empieza a ver con los ojos espirituales, porque verás que las cosas que tú estás viendo físicamente no son las correctas. Y cuando tú ves en el ámbito espiritual las cosas que Dios quiere para ti, empieza a venir a ti una paz y una tranquilidad, porque el Dios del Cielo ha prometido algo grande para tu vida y Él lo cumplirá. Pero es necesario tener la convicción y la seguridad que el Dios del Cielo está obrando a favor tuyo y mío. Y en esta mañana quiero compartir esta palabra para que tomes aliento, tomes ánimo, porque el Dios del Cielo cumplirá cada día más y más los propósitos que Él tiene contigo y tu familia. Hoy es tiempo, hoy es día de salvación, hoy es día de restauración de hogares, de familias, que aún más los que anhelan y no se sienten bien en este tiempo por las dificultades que agobian, que no conocen de la palabra de Dios, hoy yo invito y recalco esta palabra, porque esta palabra va a fortalecer el corazón, porque habla de estos dos hombres, uno era insensato y otro era prudente, uno atendió a la voz de Dios, uno atendió al llamado que Dios le imploró y le dijo, y el otro no hizo caso de estas palabras del Maestro. Pero cuando atendemos a la voz de Dios y obedecemos lo que Él nos manda, veremos cómo la grandeza y la misericordia de Dios actúa en nuestras vidas y todo lo que nosotros vayamos a hacer, el Señor va a respaldar su palabra, porque cuando creemos en un Dios vivo, un Dios de salvación, el mismo Dios dará la fortaleza y dará la victoria a lo que tú estás pidiendo y lo que tú estás pidiendo cree en tu corazón, ten la seguridad que lo vas a recibir, aunque tus ojos naturales no vean nada aún, empieza a creer desde ya que eso está hecho y eso será hecho porque para ti, tú tienes puertas abiertas, tú tienes cielos abiertos. Y en esta mañana te comparto esta palabra para que puedas sentir que el amor de Dios abraza tu corazón, abraza tu familia y todo lo que tú estás pidiendo se cumplirá en el momento, en el tiempo y en el lugar preciso. Cuando Dios decida, Dios lo hará. Dios te bendiga. Bendiciones.